Tengo una seguidilla Con mal de amores Cada vez que me mira Surgen pasiones Vive con la esperanza De conquistar Un corazón que siempre Pueda amar Bailemos seguidilla De mil amores Siguiendo a los soldados Las bellas flores Ennegrado de besos El corazón Y la esperanza De robarse un amor Tengo una seguidilla Con mal de amores Florecen los suspiros De mil colores Seducen las miradas Cuando al bailar Con sus ojos Ladrones Color de mar Bailemos seguidilla De mil amores Siguiendo a los soldados Las bellas flores Empregando de besos El corazón Y la esperanza De robarse un amor Tebro de amor De mil amores De mil amores De mil amores El corazón De mil amores El corazón Gracias.